¡Suscríbete! 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 ¡No! Esto... no puedo... Ir mejorando todo y ata la procura. Agárrate. 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 Así que solo hay que buscar ese sitio y averiguar a dónde lleva el punto rojo. Agárrate. 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 Vamos a ver qué tal están las secundarias. Si están decentes, los pasamos todos. Si veo que no... Agárrate. Agárrate. No. Vamos a verlo. ¿Has visto a Waka últimamente? El mecánico, ¿no? ¡Gorak! ¿Querías verme? Directa al grano. Bien. Bueno, sé que eres un paico ocupado. El gobernador Zorden y el Alba intentan arrebatarme el poder. Se les ha oído conspirar con alguien de los míos. ¿Quieres que encuentre al traidor? Y que me lo traigas para que charlemos. Por eso necesitas a alguien de fuera. Para no armar ruido. Es una situación delicada. Oyeron a un agente del Alba Escarlata planeando el golpe por el comunicador. ¿Dónde? En el mercado de Midogana. Diría que aún sigue por ahí recabando información. Averigua dónde llegan sus comunicaciones. Yo me encargo. Ikei. Devuélveme mi anillo. Ah, ¿qué es tuyo? Se lo encontró Nyx en el suelo. Por casualidad, lo siento. Como ese bicho vuelva a robarme, lo despellejo yo mismo. No. Ok. Oye, creo que estoy haciendo progresos con los Pyke. Muy bien. Nos conviene mucho trabajar con contrabandistas. Muy bien. Nos conviene mucho trabajar con contrabandistas. Nooo, nooo, nooo! Siéntate. Y usted está bien. ¡Compp! ¡Compp! No debería haberte. Necesito a alguien de fiar. ¿Y pensaste en mí? ¿En quién si no? Tengo un montón de trabajos. Tienes para escoger. Echaré un ojo, pero no prometo nada. Puede que tenga algo para ti. Vale. Eh, ND5, he aceptado un trabajito rápido. Ah, sí. Intentaré encontrar encargos similares. Si estás interesado, háblame. Oh, claro. Gracias. Estaré al tanto por si los comunicadores dicen algo de Gorak. ¿Usted va a salvo en concreto? Es lo que toca. En todo caso, tenemos suerte de que Tidlac sea tan pasional. Piénsalo. Ha traicionado a Gorak solo porque no quiso tapar sus viajes a un crucero. Casi no. Que siga con vida. No es claro que fue Tidlac. Vale, Nyx. Vamos a robar ese comunicador. Rebusca ahí, Nyx. Bien hecho. Nt5, rastréame una señal de comunicador. Te he enviado la frecuencia. Un segundo. Parece que la última comunicación del canal vino de la estación espacial de Rempali. Está en este sistema. Quizá debamos hacer una visita. Vale. 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 Agárrate, Nyx. Agárrate, Nyx. ¿Verdad? Agárrate, Nyx. No, en Summit. Alliance. Esparate, Nyx. No sé si se puede atraer la nave para el sitio, daré por hecho de que no, porque me va a sentir muy... Me va a sentir muy tonto. No sé si se puede atraer la nave para el sitio, daré por hecho de que no, porque me va a sentir muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Me da que Tidlac no va a irse a Mirogana por las buenas Pero tienes un Blaster Key ¿Eh? No voy a matarlo Un disparo en el hombro haría que estuviera más receptivo Voy a intentar hablar con él No parece eficiente, pero... bueno Vale, vamos a ver Ah, todo controlado Tienes por aquí unas cosas que... Tardaré poco en encontrar a Tidlac Quizá el camarero sepa algo ¿Quieres mejorar tu nave? Pues sería un detallazo, no te voy a engañar 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 Para mí ¿Para qué? ¿Para que te largues con la mercancía y digas que fueron bandidos? No te voy a engañar 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 ¿O no te voy a engañar Oh No te voy a engañar ¡No te voy a engañar! y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.